El tercer jueves de enero llega con cuatro estrenos, entre ellos el primero de los importantes argentinos para la temporada 2013. Tesis sobre un homicidio es un thriller protagonizado por Ricardo Darín, esta vez como un abogado solitario, divorciado, retirado, pero dedicado por completo a la docencia. Su vida se altera con la aparición de un alumno que encierra un enigma, que él asociará con la muerte de una de las jóvenes de su clase. El director Hernán Goldfrid consigue sostener la intriga hasta el último minuto con personajes muy bien interpretados por Darín, el argentino radicado en España, Alberto Amán, Arturo Puig y Calo Rivero. Fuerza Antigángster es una historia ambientada en Chicago en 1949. Tiene como personaje principal a un capo mafioso y a un escuadrón del FBI dispuesto a todo para sacarlo de circulación. La mano de Fleischer conduce con seguridad a figuras como John Penn, Josh Brolin y Ryan Gosling en un film donde los policías piensan que el fin justifica a los medios. El tercero de los estrenos de esta semana es tres, del director alemán Tom Tywer, el mismo de Corre Lola Corre y de Claude Atras. Plantea en tono de comedia con algo de drama el tema del triángulo amoroso. Buen trabajo de cámara y excelente dirección de actores para una propuesta que, como todas las de Tywer, es audaz y tiene mucha tela para cortar. El cuarto y último de los estrenos de esta semana es Sammy 2, el gran escape, una película de animación belga en 3D. Los directores Vincent Kestelbott y Ben Stassen cuentan una historia de tortuguitas al rescate que muchos recuerdan buscando a Nemo, pero que a pesar de sus buenas intenciones solo alcanza la calificación de aceptable. Una semana con cuatro estrenos, dos muy notables, el argentino, tesis sobre un homicidio de Hernán Goldfrid y el alemán 3 de Tom Tywer.